Música Que hola raza Este video Espero les ayude mucho Para mejorar su técnica Cuando estén requinteando, cuando estén tocando la guitarra Vamos a ver este ejemplo De la delita Y para mejorar Su técnica Primero tienen que practicar Seguido, agarren un lira, toquen, toquen, toquen Segundo, no se desesperen Todo el mundo que practica Mejora y si no practicas Pues no vas a mejorar y hasta vas a empeorar O sea, si se les Entumen los dedos Si les duele, al rato les sale callo Si los tienen Batallan para cambiar de posición Todo eso Con la práctica Se mejora Bueno Y el tema de este video Para que mejoren su requinteada Y cuando tocan la guitarra Es de no levantar los dedos Cuando estén requinteando Esa es un Una técnica Un secreto Que ya se adquiere Con mucho tiempo de tocar Pero entre más pronto Lo apliquen a su técnica Más fácil lo va a ser para tocar Y van a tocar mejor Bueno Primero Voy a tocar la delita En re mayor Este es el acorde de re Empiezo Tocando Las cuerdas sencillas De re para abajo Y sin Y ese es el truco Miren Me paso de aquí de re No levanto este dedo tercero Lo pongo acá A donde es Y ahí pongo mi posición Recuerden que para Sacar un sonido más limpio Tienen que poner el dedo Lo más cerca que puedan Del trasto Pero no encima Ya ven Que más cerca mejor Bueno entonces Así es De esto se trata Esta lección Ahí No levanté el dedo de abajo Lo sigo dejando pegado El dedo de abajo se queda pegado Aquí voy para atrás Y los dos los voy a levantar Para cambiar de posición Pero voy a poner el dedo que necesito Antes de levantar estos dos Ahí va Lo pongo antes de levantarlos Y ya lo tengo listo Cuando recorro la posición Ese dedo se queda pegado Y esa vez Deje pegado el de abajo Entonces mientras tengan un dedo ya listo En la cuerda que van a usar No lo levanten No estén requinteando No estén requinteando O sea No estén adivinando Y poniendo los dos dedos O tres dedos O cuando estén tocando acordes Cada vez haciendo esto Es muy difícil Entonces Práctica 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 Si tienen un dedo ya puesto Si tienen dos dedos ya puestos No No los levanten No estén adivinando cada vez A veces estoy requinteando Esta posición Que es la cerrada Pero si ya tengo estos dos puestos aquí Pues mejor recorro los dedos No estoy cambiando Y requinteando cada vez Adivinando Es muy difícil Entonces Les puedo dejar Las posiciones de este requinto Pero es para que lo apliquen A los demás A todos los que les he enseñado Y otros que estén tocando ustedes Entonces Paciencia Práctica Y fíjense Donde pueden evitar Estar levantando la mano Ahí Esta posición la voy a usar tres veces Y ni Ni no Aunque ya tengo los puestos dedos No los levanto Ni tantito Ahí se queda Bueno de esto se trata esta lección Espero les ayude Sigan practicando Déjenme sus preguntas Sus comentarios Les voy a tocar el requinto Una vez Lento Para si lo quieren sacar Pero Pongan Esto que aprendieron Este video En sus lecciones De ahora en adelante Ahí va La última vez Sigan Ahora en adelante Ahora en adelante Bello Para si lo quieren sacar ¡Solo!